¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Me echabais de menos? Pues no os preocupéis que aquí estoy de nuevo Aunque creo que me he pasado estas vacaciones Pero me da igual, tengo un propósito para este septiembre Me voy a ponerme fuerte otra vez Vamos a ver qué propósito tiene esta gente para septiembre ¿Te has pasado de las rayas a las vacaciones? No No, me he portado muy bien No, he sido muy moderado He procurado que no y no me he pasado Un poquito Un poquito, sí, sí, la verdad Empecé a comer, a comer, a comer Cinturón, que ya no abrocha por el mismo agujero Voy al siguiente ya Estoy cansado, jefe Algo se podría decir que sí Me canso ahora subiendo más las escaleras He dejado de ir al gimnasio Me he excedido un poco Dejé de fumar hace cinco meses Y no he probado ni un cigarro Ah, vale ¿Qué haces bien? ¿Tienes propósitos para este mes de septiembre? No, seguir igual que siempre Bueno, que no falte el trabajo y seguir igual Sí, estoy ahí buscando alguna peli en la que me contraten No soy actor, trabajo en el equipo de dirección de las películas y series Y estoy a ver si me contratan Pues continuar con el control de la alimentación Y de los ejercicios y demás Yo me tomo septiembre como el comienzo del año Muchos lo empiezan en enero Pero yo creo que lo empezamos en septiembre también Y sí, que es un poco recobrar esos nuevos Esos buenos hábitos, saludables ¿Tienes algún truco para no saldarte los propósitos? Pues fuerza de voluntad Tener mucha fuerza de voluntad Madrugar y trabajo diario, es el único truco No hay otra receta Soy muy mal cumplidor de propósitos Se me da fatal, pero bueno Pues... Es verdad ¡Joder, jo! ¿Qué actividades os recomiendas para septiembre? Bueno, pues como todavía hace buen tiempo Pues salir a pasear un poco, al cine Pues hacer ejercicio y seguir una dieta mediterránea Pescado, pescado hay que comer mucho Que es muy bueno Pues mucho deporte para bajar la barriga cervecera Que se te crea en agosto Me gusta Salir a comer con los amigos que no has visto en verano A sitios saludables, relajados Lo menos que te apetece hacer Madrugar Trabajar Yo madrugar Muchas tareas de casa, de esas que no te apetecen hacer Puede dar un poco de pereza volver a la oficina, quizá Septiembre es un buen mes para Septiembre es un buen mes para Hacer ejercicio al aire libre Cumplir todos los propósitos de Año Nuevo Plantearse metas y a por ellas Proponerte algo A irte de vacaciones Para eso estamos ¡Buah! Esta gente sí que sabe Con todo lo que han dicho Me siento muy motivado Vamos, que ahora mismo me vuelvo a la gimnasio Este cuerpo no se mantiene solo Este reportero acadieno Se despide hasta la próxima semana